En Nueva Jersey, aquí en Estados Unidos, cubanos exiliados reaccionaron a la muerte de Fidel Castro con sentimientos de dolor por lo que describieron como injusticias perpetradas por el régimen castrista a través de la historia. Celia Mendoza tiene el reportaje. La muerte de Fidel Castro ha generado fuertes y contradictorias emociones como las que son evidentes en los ojos de este exiliado cubano, quien hace 40 años dejó la isla y hoy reacciona desde su hogar en Nueva Jersey a la muerte del líder de la revolución cubana. Dolor, que no se hubiera muerto antes, pero el señor tuvo una piedad con él y lo hizo pagar algo del daño que le hizo al pueblo, que murió como tenía que morir, jorobado, viejo, escalabroso, andraboso, eso es lo que se debería hacer a él y así lo llevó el señor. Mientras en el sur de la Florida se registraron celebraciones espontáneas, en Union City en Nueva Jersey los cubanos exiliados reaccionaron a su manera. Y lo más malo para mí es ver a mis padres que no pudieron estar en este día tan bonito que ya se murió Fidel Castro, porque para ellos volver a su patria era todo. Sentimiento capturado en estas fotografías tomadas en Cuba, de donde se vio forzado a salir el doctor Félix Roque, alcalde de West New York, y quien no descarta volver a Cuba. Yo donaría de mi tiempo para hacer ese cambio positivo, y si hace falta un cambio, y si hay que abrir las puertas, si hay que abrir la democracia a Cuba. Olga Sobeira dejó Cuba hace 56 años y aunque asegura que no le alegra la muerte de nadie, no comparte los nueve días de luto establecidos. Aunque hay quienes defienden el legado de Fidel Castro, estos testimonios en Estados Unidos se unen al de miles de exiliados cubanos en otras ciudades del país, quienes aún tienen fresca en su memoria lo que padecieron ellos y sus ancestros al tener que huir del régimen castrista. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.